Hello, hello my friends. Si quieren aprender a configurar la ganancia de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, Youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2018. En el tema de hoy es cómo configurar la ganancia de Virtual DJ. Para los que no sepan, la ganancia es, digamos, que un volumen en el cual está grabada la canción o la pista de audio. Todas las pistas o todas las canciones no están grabadas al mismo volumen. Eso ya depende de la casa disquera, del productor, del artista, del ingeniero de sonido que haya grabado esta canción. ¿Listo? Sin embargo, todas tienen un límite. Hay un límite en el rango el cual puede llegar a saturar, digamos, que el volumen y se puede generar lo que conocemos como la saturación, que empieza a sonar muy mal la canción. Entonces, para evitar esto y para que de pronto todas las canciones suenen al mismo volumen, tenemos la ganancia. ¿Listo? Para modificar la ganancia, la tenemos aquí en Virtual DJ, en la sección del mixer y encima de los volúmenes encontramos la ganancia. Cuando utilizamos los decks de cuatro platos, vamos a cambiarlo, encontramos la ganancia en la parte superior. ¿Listo? Para modificar, simplemente tenemos que mover hacia arriba, mover hacia abajo. Cuando está en 12, nos estaba diciendo que la ganancia no ha sido modificada. Cuando la movemos hacia la izquierda, estamos disminuyendo, quiere decir que estamos reduciendo la ganancia, reduciendo el volumen de la pista. Y cuando estamos hacia la derecha, estamos aumentando. Hay que tener en cuenta y visualizar siempre los volúmeters, estos, aquí para saber si está saturando o no está saturando la pista. También nos podemos ver o también seguir aquí el volumen del máster. Recuerde que si pica demasiado en rojo, quiere decir que la pista está saturando. Bueno, esto no solamente quiere decir que va a sonar mal, sino que también de pronto puede estar dañando poco a poco los equipos que usamos. ¿Listo? Para modificarlo, simplemente vamos aquí a configuración, nos vamos en opciones, escribimos ganancia, gain. Y aquí encontramos los valores que debemos configurar. Autoganancia. Podemos colocarle que no realice autoganancia. Que sí realice autoganancia, que recuerde la última configuración que se realizó de la ganancia en esa pista. O que haga autoganancia y también recuerde las modificaciones. Este autoganancia Remember, Automan Remember, se utilizaba mucho en Virtual DJ 7. ¿Sí? De por sí creo que yo en alguno de los videos anteriores recomendé siempre utilizarlo en Autoremember. ¿Listo? Pero ahora les voy a recomendar que lo utilicen en Auto. Ya que muchas veces falla nuestro oído o por la diferencia de que mezclamos una canción con otra canción, pero después de esa canción la mezclamos con una muy diferente, nos va a sonar muy diferente. Entonces es mejor dejarla y confiar en el algoritmo que utiliza Virtual DJ. Más adelante, si no confían en el algoritmo de Virtual DJ, les voy a decir que pueden hacer. ¿Listo? Aquí también tenemos este otro dato que es Gain Slider Include Autoganancia. Entonces, quiere decir que si lo tenemos en sí, cuando la perilla está en la mitad y tenemos aplicado autoganancia, él va a permanecer ahí a las 12. ¿Listo? Ya aplicada la autoganancia. ¿Qué quiere decir a las 12? Que esta perillita va a estar apuntando hacia arriba. Así Virtual DJ le haya aplicado 2 o 3 o 4 puntos de ganancia, siempre va a estar acá, para que nosotros la modifiquemos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando movemos la ganancia, nuevamente, ahí estamos aumentando el volumen de la pista. Si ya se le aplicó el autoganancia, debemos estar muy pendiente de que no nos sature la pista. ¿Listo? Recuerden que si muchas veces escuchamos muy bajito la canción, puede ser porque nuestro oído de pronto ya se acostumbró. Eso quiere decir que si estamos en una fiesta y si a las 12, una de la mañana, cuando de pronto sentimos de que toda la música nos está sonando muy bajito, es porque nuestro oído ya se acostumbró a ese tipo de volumen. Entonces, lo que tenemos que es aumentar. Pero no es recomendable aumentar aquí. Es recomendable aumentar en la planta, en el mixer externo, en el sonido externo que nosotros tengamos. No acá, porque aquí podemos de pronto saturar. Cuando lo usemos, estar muy pendientes, nuevamente les repito, muy pendientes. No es error de Virtual DJ, ya de eso sería error nuestro. ¿Listo? Aquí también entonces encontramos, volvemos, algo que en un video anterior les había hablado. El 0DB. Las personas que pronto no han visto este video, por favor, pueden remitirse. En mi canal hay varias playlists. Ahí pueden buscar una sobre tips de Virtual DJ 8, donde ya hablamos sobre la herramienta 0DB. Esta herramienta, en resumen, pero los que no la han visto, por favor, lo invito a que lo vean, porque ahí está más explicado. Nos habla sobre un limitador. ¿Listo? Entonces, cuando hay demasiada saturación, él va a limitar a 3DBs o según como nosotros hayamos configurado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros aplicamos de pronto ganancia automática, pero tenemos el 0DB configurado, por más que le subamos, él siempre nos va a recortar por medio de la herramienta 0DB. No nos va a permitir que haya saturación. Pero, al subir demasiado y al aplicar el compresor, puede ser que se pierda mucho sonido, puede ser que se escuche una distorsión en las notas bajas y también se va a dañar la calidad del sonido. Entonces, son dos factores que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Acá. Muy en cuenta cuando tenemos, estamos utilizando esta herramienta y cuando utilicemos el auto-genay. Entonces, hay que manejar las dos herramientas. Ya, si por X o Y razón, Virtual DJ 8 no detecta muy bien la ganancia de la pista, porque suele pasar en algunas pistas, por cuestiones de pronto del mismo tipo de música, de pronto en la música clásica o en la ópera, encontramos que hay muchos rango de notas, de volúmenes. Entonces, Virtual DJ va a ser un porcentaje, va a ser un promedio, va a utilizar el algoritmo que él tiene para saber cuál es el volumen que esta canción tiene. Pero, por el mismo rango de movimiento de la canción, puede ser que no la detecte muy bien. Entonces, para eso, necesitamos modificarlo manualmente. Si, ya lo podemos hacer, marcamos acá. Si vemos que de verdad, de verdad, esta canción necesitaba subirse, la podemos subir acá. Si lo tenemos en AutoRemember, él va a recordar esta configuración. Pero si no, lo que podemos hacer es agarrar la canción y le decimos en el editor de tag, aquí hay una ganancia, que es la que él me ubicó para esta canción. ¿Listo? Si la quiero aumentar, entonces, pues, la modifico acá, la doy guardar y listo. Esa es la forma de modificarlo manualmente. Pero, también, cuando de pronto no confiemos, no nos guste demasiado el algoritmo de Virtual DJ 8, a mí, me parece que hasta el momento a mí me ha funcionado muy bien. Si tiene alguna queja sobre este algoritmo, puede ser que de pronto no esté utilizando Virtual DJ original. En las versiones piratas suele pasar mucho este tipo de errores. Pero si aún así está utilizando Virtual DJ original y no le parece que haga buena lectura de la ganancia de la canción, entonces puede utilizar programas externos como MP3 Ganaim y otros más, que precisamente lo que hacen es analizar la canción y en los metadatos colocan cuántas ganancias le deben colocar para que suene muy bien. Estos programas, hay programas pagos, hay programas, digamos que gratis. Entonces, los usan, pero cuando vengan a Virtual DJ deben analizar nuevamente la canción para que tome ese dato. Listo, no es simplemente cambiarlo, usar el programa y luego usarlo. Necesitan nuevamente analizar la pista para que Virtual DJ lea ese metadato, lo incorpore al tag que utiliza Virtual DJ y de esa forma ya tener la ganancia del programa externo. ¿Listo? Espero haber sido claro en este video y, no siendo más, los invito a que le den un like, a que compartan, a que se suscriban, que activen la campanita de los mensajes para que de esta forma cada vez que saquemos videos estén muy pendientes de ellos. No se olviden, practiquen mucho, escuchen mucha música y sobre todo, pásenla muy bien. Bye, bye.